La verdad es que es un acto trascendental, poder entregar conjuntamente con los miembros del Superior Tribunal de Justicia, con la Presidenta de la Cámara, con el autor del proyecto, con el diputado Ivanov, con el diputado Ságer, a la primera circuncisión de todas las coaliciones de gestos jurídicos, lo que es la convención de todas las leyes de la provincia del Chaco, y que le va a ser de suma utilidad. Así que bueno, así como lo hicimos en todo el interior, ahora lo hacemos aquí en la primera circuncisión judicial.